El Forqué de Oro de esta noche, ¿cómo vives este premio homenaje que te están rindiendo los premios Forqué? Lo vivo con una gran emoción, no quepo en mí de emoción, estoy muy contento y agradecido a la entidad que ha tenido a bien otorgarme este galardón. Bueno, siempre los premios Forqué, siempre se lo premian a personas que tienen una gran trayectoria y demás, tú ya has vivido tu carrera y quería saber qué proyectos tienes ahora después, los premios Forqué, qué películas, qué series. Tengo la película de Fernando Trueban, donde repito el papel que hice en La niña de tus ojos hace 18 años, esta película se llama La reina de España y está protagonizada por Penélope Cruz. Estupendo, vuelves a retomar ese personaje además, maravilloso, yo creo que te reporté una nominación al Goya, ¿verdad? Si no me equivoco. Te equivocas, pero me gusta, me gusta esta equivocación. Para mí era merecido, ¿eh? Por eso, qué maravilla, la primera vez que me lo dicen. Bueno, ¿cómo se vuelve a interpretar un personaje después de 20 años que creo que han pasado de la niña de tus ojos? Pues yo digo, es como Boyhood, es un poco volver al mismo papel 18 años después. No, intentaré, pues eso, hacerlo igual, pensar en el personaje, pensar que han pasado 18 años, que han envejecido. Realmente lo piensas y pienso en mí mismo hace 18 años y tampoco era tan diferente, o sea que el cambio es básicamente físico. Bueno, ¿y tendrá novio esta vez tu personaje en La niña de tus ojos? Creo, creo, no quiero hacer spoiler, pero creo que algo hay. ¿Algo hay, no? Sí, hay tema. Con me alegro, con me alegro. Afectuoso para la web Movies, una web que debéis frecuentar, amigos, por su gran calidad informativa.